¡Vale! ¡Venga, tío, me dejaba una herida en el explotado, un T4 y nadie me dejaba una de mis... ¡¿Qué cojones lo habéis visto?! ¡No! ¡La Nox cayendo en plancha! ¡Bueno! ¡Sin disparar a través de eso, que lo matas! ¡Ahí en el suelo! ¡Gracias, cabrón! ¡Ah, vale! ¡La Nox sigue... ¡Se han comido un cepo! ¡Oh, ya! ¡Venga! ¡Oye, aquí ya ha muerto, eh! ¡Y la Nox sigue viva, tío! ¡Buena esa! ¡Vale! ¡Jajajaja! ¡Queda uno, eh!